Estos últimos días, una nota publicada en el portal Sudaca ha alterado el asunto de lo que hasta ahora se consideraban conclusiones definitivas en el caso del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, donde murieron tres bomberos, ¿se acuerdan? El tema Corpac. Bueno, las imágenes, los videos y los audios que ha dado a conocer este portal darían cuenta de que hay un nivel grande de responsabilidad en el personal de Corpac y en la coordinación con los bomberos. En ese marco, el presidente, la Comisión de Transporte del Congreso, perdón, citó para hoy a los representantes de Corpac para que respondan por los videos de la torre de control donde se evidenciarían negligencias ocurridas en el aeropuerto Jorge Chávez el 18 de diciembre del 2022, según lo que anunció el presidente de esta comisión, el parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Saluana. A ver, escuchen a Saluana. Hay que tomar el asunto con sumo cuidado, ¿no? Con mucha prudencia, porque tenemos que verificar lógicamente las entidades pertinentes, lo hará la autenticidad, ¿no? Hay que ver el contenido en general del audio y los videos. Nosotros como comisión hemos acordado inmediatamente convocar para el día de mañana, lunes, al presidente, el directorio de Corpac y al gerente general para que nos den un informe detallado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones a las 2 de la tarde. Y de esa manera el Congreso obtenga la información y podamos contribuir a que este hecho se esclarezca de manera definida. A ver, ¿no? A ver. Vamos a ver, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir. En lo del Congreso, la verdad es que no hay mucha esperanza. Ahí está para la tribuna queriendo levantar ese miserable 6% de aprobación. El asunto es que esto en la justicia se tenga que ver, que en la justicia entiendo que el abogado de los bomberos fallecidos, de los familiares y los deudos, va a ampliar un pedido de investigación o en todo caso la configuración de más delitos y de responsabilidad, en este caso por la gente de Corpac.